Bienvenidos a la Universidad Justo Sierra, un lugar donde el conocimiento, las prácticas profesionales y los valores humanistas se combinan para proporcionar una educación integral y de calidad. En nuestra universidad, nuestros estudiantes amplían sus habilidades, desarrollan sus pasiones y hacen brillar su grandeza, por lo que contamos con tres planteles, Acueducto, 100 metros y Ticomán. Ofrecemos una amplia variedad de carreras en diferentes áreas del conocimiento, como son, Área Administrativa con las licenciaturas en Administración, Modalidad Semestral y Mixta, Gestión de Negocios Turísticos, Área de Humanidades y Sociales con las licenciaturas en Arquitectura, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Diseño y Comunicación Visual, Enseñanza del Inglés, Gastronomía, Pedagogía en su modalidad semestral y mixta, Pedagogía del Deporte y Relaciones Internacionales. Área de Salud con las licenciaturas en Estomatología, Médico Cirujano, Nutrición, Psicología y Químico-Farmacéutico-Biólogo y la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Todas nuestras licenciaturas cuentan con experiencias profesionales 360, en las cuales nuestros alumnos tendrán la oportunidad de aplicar lo que han aprendido, en un entorno profesional, de trabajo, destacando que podrás realizarlas desde que inicies tu carrera, contando con más horas prácticas que ninguna otra universidad. En Justo Sierra, fomentamos un ambiente de aprendizaje, colaborativo y que desarrolle el pensamiento crítico y la creatividad, preparando a nuestros estudiantes para tener éxito en sus carreras y en la vida. Contamos con la acreditación 7 años versión de PIMPEX, máximo reconocimiento a las mejores universidades de calidad en el país. Con más de 30 años, la Universidad Justo Sierra ha egresado a más de 10.000 profesionales, en nivel licenciatura, maestrías, especialidades y doctorado. Te invitamos a formar parte de la familia educativa más grande de México y que comience tu viaje hacia el éxito hoy. Universidad Justo Sierra, creemos en tu grandeza.